Música Ford Foundation premiando a mujeres hispanas notables, mujeres que sobresalen, obviamente hoy tienen presente en sustentabilidad a la señora Stephanie Galindo. Ella tiene 20 años de experiencia, ella tiene un trabajo específicamente en todo lo que es la realización de distintos proyectos en apoyo a comunidades en Texas. Stephanie, ¿cómo se siente por este momento? Estoy muy honrada de estar aquí con una mujer increíble que están haciendo un trabajo maravilloso en Dallas. Me encanta trabajar en proyectos de comunidad donde construimos localidades para la comunidad, para los niños, construimos escuelas, centros de educación. Es un gran honor de ser reconocido por este trabajo. Música So, we recently worked on the Dallas College campus en El Centro West y building a dining hall and a community space for the college so that students who are coming from the high schools could come into the facilities and enjoy their lunch and rest and have a break during their classes. It's a fantastic opportunity to bring more students from the high school into the college, prepare them for their future and to build on their success. Música Música Música